...hacer un juego para PC en DirectX y hacerlo en XNA, no dudo, ¿sí? Para eso no ayuda porque no hay otro. La performance, en cuanto a... o sea, uno puede decir, uno encapsuló todo, o sea, escondió toda la funcionalidad, ¿sí? Es mucho más simple, pero pierdo performance. La performance, la pérdida de performance es de menos del 5% y la productividad estudiada y demostrada es de más del 40% superior, ¿sí? O sea, yo pago el juego casi la mitad del tiempo que lo haría en DirectX. O sea, por eso no tenés dudas en cuanto a elegir uno u otro. Ahora, en cuanto a motores que sean más productivos, el XNA, el motor en sí, es muy estable, es muy probado, tenés mucho soporte y eso lo hace un muy buen motor. Hay para otras cosas en particular que sí hay mejores motores, ¿sí? Pero casi todos los motores son pagos, ¿sí? Los motores que son buenos, que son... que tienen mucho soporte, que vos podés, por ejemplo, no sé, tener una comunidad abierta. Hay algunos libres, ¿sí? Hay algunos sobre todo para la gente que programaba para Linux o que programaba Sebas más. Hay algunos como Ogre, hay un Ildrich, hay otros motores que en general más o menos funcionan de la misma forma, pero siempre hay complicaciones en cuanto a que necesito hacer algo en particular, tengo que elegir con qué hacerlo. Entonces, hay gente que sabe hacerlo de una forma o de otra. Acá está muy estandarizado, está muy abstraído todo el acceso y toda la gente sabe y habla de lo mismo, ¿sí? Te va a resultar mucho más fácil por ese sentido. En cuanto a performance, está al nivel del resto. No hay demasiados cambios, no hay ninguno que se destaque por la performance. Tampoco las máquinas. O sea, excepto que tengas un crisis, una cosa que es un poco... Voy a abrir un poquito la puerta para que se escuche un poco más el aire.